En lo profundo de mi sueño irán pájaros susurrar extrañamente Hablándome del colo negro de los desiertos polares Que sea es alubre y solitario sobre el casquete glaciar Azotado, desfigurado, oreoles de frenéticas tormentas Allí no palpita ninguna forma de vida terrestre Solo pálidas auroras, soles mortesinos Que brillan sobre ese peñón horadado Cuyo origen primitivo intentan adivinar A oscuras los antiguos Si los hombres lo vieran se preguntarían entonces Que raro capricho de la naturaleza contemplo Pero el pájaro me ha hablado de lugares más vastos Que meditan escondidos bajo la espesa mortaja de hielo Dios ayude al soñador Cuyas locas visiones le muestren Esos ojos muertos Engastados en abismos de cristal ¡Gracias! 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 Si los hombres lo vieran se preguntarían entonces Que raro capricho de la naturaleza contemplo Pero el pájaro me ha hablado de lugares más vastos Que meditan escondidos bajo la espesa mortaja de hielo Dios ayude al soñador Cuyas locas visiones le muestren Esos ojos muertos Engastados en abismos de cristal ¡Gracias! 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 Gracias.